Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Montoya y gracias por seguir conectados con nosotros. Me detuvo esta hermosa vista. Al fondo, Manizales, y más cerquita, Pueblo Rico, un lugar que hace parte del municipio de Neira. Porque es precisamente a Neira a donde vamos. Acompáñenme. Si visitan Neira, deben caminar por la calle Real, un sitio obligatorio en este recorrido turístico. Por aquí me conseguí una guitarra para una sorpresa que ya van a ver de qué se trata. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Neira es uno de los pueblos más longevos de Colombia. Aquí muchos de sus ancianos han sobrepasado los 100 años de vida. Es una tierra entonces llena de sabiduría. Neira es una tierra encantadora. ¿Y quién mejor para hablar de ella que el periodista e historiador Jorge Iván Castaño? Jorge Iván, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿de dónde nace Neira? En 1842, exactamente, se crea Neira. Pero antes de crearse a Neira, en 1840, murió uno de los próceres de la independencia, Juan José Neira. Se le da el nombre de Neira en honor a Juan José Neira. Hay una historia muy bonita y hay un dicho popular que dice, Manizales, Neira, tu papá. ¿Y eso por qué? Mira, a mucha gente no le gusta que se diga Manizales, Neira, tu papá, pero es que es cierto. Mire, de Neira fue la primera fundación y de Neira salió la expedición de los 20, salen a fundar a Manizales. Don Jorge, pues muchas gracias por contarnos un poquito de Neira, por hacernos sentir más orgullosos. Y yo que soy manizaleño, pues entonces ya voy a decir muy orgulloso que Neira es mi papá. Uno de los grandes orgullos de la gente de Neira es el reconocido pintor a nivel internacional, David Mansur. Aquí, en el Centro Cultural de Servicios, se pueden encontrar algunas de sus obras. Disfrútenlas. Neira es una tierra de mucha cultura. Me encuentro en este momento con John Alexander Ocampo, uno de los maestros directores de las dos bandas sinfónicas de Neira. Maestro, ¿cómo está? Bueno, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cuántos llevamos aquí en Neira haciendo música con estos muchachos? Hombre, 15 años llevo ya en Neira, trabajando siempre en la institución educativa de Nuestra Señora del Rosario, trabajando por estos jóvenes, por estos niños y tratando de hacer buena música, y ante todo formando mejores seres humanos y mejores personas a través de este cuento. Hace poco Neira tuvo un festival de bandas, eso recoge toda la gente del departamento, de todo Colombia, aquí en la Plaza Central. ¿Cómo nos fue? Tuvimos el honor de ocupar tanto el primero como el segundo lugar. El primer puesto lo ocupó la banda del Instituto Neira, el segundo puesto lo obtuvimos nosotros, entonces creo que nos fue bastante bien. Maestro, muchas gracias. Siga haciendo música, por favor. Siga haciendo que los muchachos sigan conectados al arte. Siga haciendo que Neira crezca más artísticamente que Caldas y que nuestro país. Y cambiando un poquito de tema, pues aquí me sirvieron este delicioso cafecito con un corcho, y yo me quiero llevar corchitos para la casa. Maestro, ¿dónde consigo corchitos? Aquí, en cualquier parte. ¿Sí? En Neira se celebran las fiestas del corcho, pero cómo no, si esto es un excelente producto. Estoy con uno de los que los hacen, lo consiguió, Fredo González. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha...? Bueno, pues encantado de comerme este corcho y de disfrutar de esta delicia gastronómica. ¿De dónde nace el corcho? Este producto es una tradición familiar. Viene desde mis abuelos, póngale por ahí unos 80 años o más. ¿Y cuál es la receta del corcho? La receta o los ingredientes con que se fabrica. Eso, los ingredientes, porque si nos dicen la receta, le quitamos el negocio. Por eso, por eso. Los ingredientes con la materia prima para fabricar el producto es la mano de res y la panela. Gracias, don Sigibredo, por contarnos esta bonita historia. Vengan a Neira y disfruten de esta delicia, el corcho Neira. Uno de los sitios arquitectónicos más lindos de Neira es su terminal de transporte, el Cietrans, centro de turismo y transporte. Hecho a punta de Guaduá y único en el mundo. Y desde aquí me despido para partir a otro mágico destino lleno de energía. Sigan conectados con nosotros. ¿Qué voy a decir? ¿Nos andamos? ¡Nos andamos! 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 Gracias.